Hola mis hermosas, estoy muy feliz porque me llegó el correo y me envió otro paquetito el corporativo maravilla, aquí está, este es un lanzamiento, son lanzamientos de cosas, de nuevos productos que ellos van a lanzar de nuevo al mercado y nos los envían para probarlos y dar nuestra opinión, voy a destapar aquí la cajita para mostrarles que es lo que viene aquí adentro, viene así, muy bien protegida con su papel burbuja, aquí lo estoy destapando con ustedes, vamos a ver que es, oh lo que tenía tantas ganas, ya había visto que a otras chicas les ha llegado, estos que son sombras y luego son glitter, miren que hermosos, son unos glitter que se llaman glitter pop, miren ahí se pueden ver los brillitos y este otro se llama pealar pop, aquí están, voy a empezárselos a mostrar para que los vean, no sé si hacerles suave porque se nos hará muy largo el video o después hacerles una reseña, vamos a empezar a mostrarles, estoy aquí quitándoles el nudito que trae la bolsita, voy a empezar aquí con los glitter, dejen ponerlos por aquí, no se me vayan a caer, voy a mostrárselos, miren que hermosos, vienen así, miren que bonitos, muy brillantes, este se llama, ay déjeme ponerle la tapa porque no vaya a ser que se me vaya a tirar cuando lo ladeo, se llama radian, lo dice glitter, aquí les voy a hacer el swatch, para que lo vean, miren que hermoso, se ve un color como fuchsia, como rosa, una tonalidad muy bonita, mirenlo, aquí está, me encantó, vamos a ir con el siguiente, este otro es un tono moradito, están preciosos, me han encantado, me hace muy feliz que me los haya enviado al corporativo maravilla, gracias corporativo maravilla por haberme los enviado, y este moradito se llama, ambrosia, ese es su nombre, y es este de aquí, miren que hermoso, y otro, es este que se llama, fantasy, luego les haré próximamente maquillajes con ellos, este es el fantasy, y voy a ponerlo también aquí para hacerles el swatch, ya me imagino los maquillajes, que hermosos han de quedar, me gusta porque no son, como puro polvo, no son, son como con gel, porque de los otros glitter que tengo yo, son como puro polvito solo, y estos no, miren este es el fantasy, el azulito, miren que hermoso, ahora les voy a mostrar el siguiente, se llama, white, es el blanco, miren que precioso, es este, lo voy a aplicar por aquí, para que lo vean, se ve muy bonito, porque se ve como tornasol, se ve un tono, blanco, pero no blanco opaco, miren lo que bonito se ve, como un color tornasol, ahora les voy a mostrar otro, este se llama, esmeralda, es un tono verde, miren que hermoso, es un verde esmeralda, pues a todos les digo, que que hermosos, porque todos me han encantado, me han gustado mucho, y eso que nada más, me los estoy poniendo, poquito para mostrárselos, este es el esmeralda, miren que hermoso, que bonito tono, ahora les muestro otro, espero no se me aburran, de estarles nada más mostrando, y haciendo swash, ya me llené todos mis dedos, este se llama golden, y luego dice glitter, que bonito color, es un tono dorado, es un dorado precioso, dejen tomar por aquí, para ponerlo, miren que bonito, este es el dorado, está precioso ese color, pues todos están preciosos, porque cada uno, tiene distinta tonalidad, y cada uno luce diferente, también depende del look, que vayas a hacer, el maquillaje que hagas, ahora otro, este se llama silver, es un tono plata, miren que hermoso, es un tono plateado, voy a ponerlo por aquí, miren lo es este, el color plata, ahora les voy a mostrar otro, nada más que cada uno, lo estoy tapando, para que no se me vaya a tirar, ahora viene otro, que es un azul, pero es un azul más fuerte, este se llama, skid, miren que bonito, es como un azul rey, este es más fuerte, que el otro azul, que les había mostrado, el otro era un azul más bajito, este lo voy a poner por aquí, es este de aquí, este, y este era el azul anteriormente, este es más fuerte, más subido, ahora, seguimos con otro, que este viene siendo el tono, es también un morado, pero este se llama, pulpre, y el otro moradito, se llamaba, ambrosia, tienen diferentes, nombres, este también es uno más fuerte, miren es un color uva, moradito muy subido, es un color, morado fuerte, miren lo que bonito, es este, no sé si lo puedan apreciar, ahí se ve, y ya por último, es este, que se llama, sweet, y es también como un tono, pues tiene como entre rosa, plateado, tiene como diferentes tonalidades, se ve como entre rociado, y plateado, voy a ponerlo, por aquí, miren que bonito, es este de aquí, son 10 tonos, en total, de glitter, del glitter, de la, que, o, o como se pronuncie, y son 10 tonalidades, de la colección, glitter pop, los estoy tapando, les vuelvo a repetir, aquí están los 10 tonos, miren que bonitos, están todos, preciosos, hermosos, me encantaron, voy a hacerles, maquillajes con ellos, para ver, como se les hacen, a ustedes, cuando haga, maquillajes, y luego, estas sombritas, son 20, sombras, pero, las sombras, tal vez, en otra ocasión, mejor, se las voy a mostrar, para hacerles, reseña, de ellas, porque se nos va a hacer, muy largo el video, muy aburrido, porque, son muchas, y ahorita, ya me entretuve, ya van 10 minutos, de estar, mostrándoles, cada uno, de los glitter, ahora, si les hago, swatch, de esta, nada más les voy a mostrar, una, para que vean, pero, en otra ocasión, va a ser, cuando, les voy a hacer, vienen así, las sombras, son sombras, metálicas, como en gel, miren que bonitas, nada más, para mostrárselas, como les vuelvo a repetir, voy a hacer, otro video, o voy a hacer, a la mejor ahorita, tal vez, ya termino, este video, de los glitter, y sigo con, el video, de las sombras, para que sean dos videos, y no se me, aburran tanto, que se haga tan largo, muchísimas gracias, por ver, por estar aquí, les vuelvo a repetir, aquí abajo, les dejo el link, del corporativo maravilla, de su facebook, de instagram, por si gustan, adquirirlos, preguntar sus precios, se los recomiendo, es la primera vez, que los pruebo, y me han encantado, ahora, cuando haga maquillajes, con ellos, presiento, que me van a gustar, aún más, nos vemos, hasta la próxima, adiós, y, Gracias.